¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gol! ¡Porquería! ¡Richi! ¡Richi! ¡Hasta ahí, Dilan! ¡Hasta ahí, Dilan! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ricky! ¡Pórrele Ricardo ahí! ¡Buena! ¡Pórrele Ricardo con él! ¡Buena! ¡Sube Ricardo! ¡Sube! ¡Tuya! ¡Tuya! ¡Ya despídela! ¡Al centro Ricardo! ¡Al centro! ¡Pórrele Ricardo! ¡Pórrele Ricardo! ¡Pórrele Ricardo! ¡Pórrele Ricardo! ¡Centro! ¡A centro! ¡A centro! ¡Pámonos! 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 Con idea, Dylan, con idea Oh, bella, bella, bella